No sé que yo lo chequeé No lo muevas sin el loco Él no estaba ahí adentro, no, es que te tío Eres la para, mano, la para, eres tú, loco Eh, pero me, loco, me mataste Pero tú me mataste, loco, y eso Tienes que ser loco Mira, dale ahí, abusador Tienes que esperar que uno esté aquí No le dejes, no le dejes que va a matar a Braniel Es desesperado este tipo Tienes que poner la cámara para arriba, loco, para que mire bien Tienes que ponerlo para arriba, me mataste Se mató Manuel, se rompió la silla Y yo no estaba ahí Mago Vamos a ver, entregar esta mierda Uy, se murió casi Muerto No abuso 22.000 Muy mala idea esto con invadidos, maldito perro Si Gol en definitiva Mira Hizo dos veces el salto No quita nada No quita nada, no quita nada como quiera Pero que coño Que quita el salto Todo bien Ay, mi madre Eh, la mano lo que está más rojo No me acuerdo El coche recorre aquí No de teni un loco ahí Polpoco me mata el perrito Se descolid con mi perro Pepe, vivo Yo no te entiendo ¿Qué es el que te entendió? Esta maldita canción No, diablazo Yo tenía un perro Pero un carro me lo echó Yo tenía un perro Pero un carro me lo echó ¿Tú sabes lo que dijo mi perro? Me peguido Por poco me mata el perrito Entonces es la magia que él concluyó Que le daba la inmortalidad Eh, no Hasta ahí fue donde llegó su investigación Para no morirse por no tener escamas Compa, ¿y tú esos pelos que tienes espada? Oh, los pelos de vaina de cuila Compa, y dale luego los pelos de abajo a cuila Te lo araña, te lo araña, te lo araña Los pelos de cuila, loco No, 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 le tienes que romperlo tú No, 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 le tienes que romperlo tú Yo me he acusado La cola, la cola, la cola Recuerden la cola Yo te quiero ir Ah Tú me ves mal Ah, Branielle, ¿en serio? Yo quería la cola, loco Tú muerto, mío El diablo Se volvió loco Se volvió loco Se volvió loco Se volvió loco Se quedó glitchado en la esquina Oh, bueno Bueno, tiro una vaina ya Pero mira que él está muerto Blu tú está en este show Se mató pero tiene que ser loco tiene que ser loco diablo, Giancarlo tiene que ser loco diablo, Giancarlo tiene que ser loco por que no me sorprende el gratis te paso yo la mamacueva por que no me sorprende la mamacueva me calibré con el coño vamos a quitarle la cola a ver si tu no la puedes regalar ahhh y la deja coger de nuevo y que fue el tiene su cola yo no se ustedes me mandaron, mataron el coño y dejaron que los monstruos se pusieran en el maldito mi vida, y intratente te va a matar Giancarlo ya te va a matar te mató diablo me volvían a dejar solo y ahi esta si dale a Brandon que tu esta atrás del soy el único que esta atrás del ahora soy yo es Brandon que esta atrás no no yo soy yo y creo que tu tambien yo estoy por la cola ahora yo voy por el frente tu tienes un delay en el centro ya se murio ay ay coño que vuelta de jefe mas chingona loco mierda que bacano no me digas que hay que esta vaina eso es guay loco no no oye de una vez aqui esta el anillo verdad esta el lava literalmente hablando el gusano que estaba allí yo lo vi yo lo vi a el ahorita yo lo vi también gusano es el centípede es el centípede es el que se llama centípede es decir que es un centípede es decir que es un centípede uranosaur uranosaur tiranosaur pie se supone que vamos a darle si esto está lleno de lava si me sale lava hace lo que ataque y tu le da el baile es bueno que yo también le puedo ver atacalo cuando el te tira y no le hagan loco para poder dar no le hemos podido tocar no le hemos podido tocar no le he dado pero dios mio el no me ha dado tampoco pero yo no le he dado es rápido eh esta cada vez mas rapido joder le vi si hay el duro mucho oh ese estilo la hidra yo pensé que se hubiera desaparecido hay un arillo ponte lo es el de la lava ah pues ya tu lo puedes darlo no se lo llevó el diablo con esta electricidad se lo llevó el diablo con esta electricidad se lo llevó el diablo con esta electricidad ah no se vino pa'ca se mamo se mamo pa'ca se vino pa'ca Le corté la cola ¿Te dio algo? No ¿Pero cortarle la cola? ¿No te dio algo? No aguanta, no, no me dio nada Oh, shit Ven pa' acá, bro, niño Miroco, ¿tú no ves que están de frente a ti? Es que no me han atacado ¿Dónde comemos? Ya veo yo lo estoy diciendo Vengan pa' acá, me imagino Ay, aquí, aquí Oh, oh Oh, oh Es por aquí, ¿dónde van? Vengan, como en medio, pero también Como cuatro personas de mariconazos Uno Dos Tres Eso fue lo más, eso fue lo más gay que yo vi esto Dos 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 Tienen que ser dragones de boca chica, eh Ya lo desaparecímo DRAGONES BOCA CHICA TIENEN QUE SER ESTOS HAY UNA CUEVA POR AQUI VAMONOS POR LA CUEVA PRIMERO VEN QUE ESO COMO QUE SE VE MUY LARGO POR AHI Ehh... PA ALLÁ ATRA LO QUE HAY UN ESCORPION EH TA BIEN PERO VEN VAMONOS POR ESTA CUEVA PRIMERO A VER VAMOS POR ALLÁ A VER QUE HAY EN ESTA CUEVA AAAAAA TOI vivo, TOI vivo, TOI vivo CUIDAA TEM MATO jajajajaja jajajaja tiene que ser loco pep por aqui nos puede llevar el diablo rapido de una vez el, el te empujaja con la cola, asi que con cuidado ya murio mira lo dije yo lo dije al transemano me tiro con la cola Y se murió otra vez... Ahora sí. Entre. La cámara al lado. La popola. ¡Wooow! ¡Wooow! Fue el... el boss más odiado de este juego. A ver, ¿no? Ese es como el... el... Deni... el... El Diablo. El Deni... ¿Cómo era que se llamaba? El Amigdala. Parece un Amigdala. Pero es una mata rara. ¿Cómo uno se le va? Ok. Yo no he encontrado como darle todavía. Y estoy abajo de él. Por aquí. Ah, ya le estoy dando también. Oh, yo no le quito nada. No, nada. ¿Dónde está? Por aquí. Quiero los sellos. Es un vaina, sí. Es un boss... ¿Cómo se llama? Eh... Stage. ¿Dónde están los sellos? Aquí atrás. ¿Se le dan? Oh, aquí también tengo. Ok. Habrá que romper el derecho, me imagino. Ah. Ya. ¿Qué es esto? Cualquier cosa que lleve este blanchón de debajo? ¿Qué es esto? Eso es lo queets Miguel. Lojo. ¿Yıl no entiendo? Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Allá se lo llevó el diálogo, tú verás. El diálogo. Opción. No, no peleas. Y una venita tan chiquita, loco. No, no peleas.